que nadie se va a abrir adelante del grupo, ni yo que era por ahí el más grande, ponete que yo cuando al final era el más grande, por ahí el que hablaba en el grupo, ni yo te iba a hablar ahí adelante, por más que sea quien sea. ¿Estaba calor? Bueno, porque yo no me voy a destrapar adelante de los chicos de 18 años que veían en mí el líder que era capaz de llevarlos a un buen lugar, ¿entendés? Entonces no podía venir yo, te daba algo, no sé qué, era como lo tenías cubierto, lo tenías atrás. Y un chico de 18, 19, 20 años, ¿cómo va a hablar delante de los grandes, delante de los que manejan los grupos? Ese es el gran problema que tenemos. Por eso cuando son, yo digo los psicólogos, cuando son temas que se dan cuenta ellos de estar viendo en los equipos, qué sé yo, y los llaman y son personales, denle para adelante con todo eso. Grupalmente es más difícil, yo creo que es más difícil, en mi época, no sé hoy, no, no sé hoy, ¿por qué? En la época mía, de verdad te digo, pues yo, cuando yo debutó, entro al vestuario que se los dije 10.000 veces, por ahí estaba el chapa sumier, pernío, sá, mouso, bordeón, gatti, sanabria, totiberio, me tocó unos animales, el mono perotti, bueno, cacho corda más grande que yo, el flaco gareca, el chino Benítez, para nombrarte, por ahí me quedan un montón, pancho sá, bueno, pancho sá lo nombré. ¿Cómo es? Que, 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 él era difícil, ¿cómo yo iba a ir al vestuario?